Vamos a aprovechar que nos quedan 15 minutos para entrar a la sirenita por la lighting lane esta o del Junior Plus y vamos a ver el castillo de la Bella y la Bestia Aquí venden palomitas, pero la curiosidad es que es la máquina del padre de Bella, que guay Aquí he hecho una tienda y aquí estamos en la taberna de Gastón ¡Oh my God! Aquí tienen las princesas en grande ¿Cómo se llamaba la tarjeta? ¡Chif! ¡Qué bonito! ¡Ay, también tienen estas! La tiana esta es muy chula también Básicamente es mi tienda, la tienda de las muñecas, aunque no hay muchas, pero son las de colección Ahí está el restaurante de la Bella y la Bestia El carrusel La casa de las princesas Y el castillo por detrás ¡Qué grande se ve, eh! Está guay Ahí tienes el de este Hay cola para comprar comida ¡Ya está! Ya está ¿Pero tenemos que pasar todo? ¡Ya está! Sí, sí No sé si se ha grabado porque me ha pillado de prevenida Pero primera vez que uso la tontería del Mickey Mouse Esta tenía ganas, eh Esta tenía ganas, eh ¡Qué bonito! ¡Qué tan igual, ¿verdad? No, creo que no ¡No! 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 Me encanta ¡Qué fantasía! Sí, 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 me lo puso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero cuando he entrado en la zona debajo del mar me he puesto a llorar. ¿Me ha parecido? Sí que es verdad que las sirenitas parecen un poco fumadas, pero yo creo que tenía las expectativas tan bajas que ha sido maravilloso. Y ya llegó el momento de subir a Tron Nada, Tron fuera de survey, así que aprovechamos y seguimos con la feina Space Mountain Vamos Para nada me esperaba lo que acaba de pasar ahí dentro Muy divertida, me ha encantado Eso sí, no tiene ningún looping, pero va a toda mecha ¿Qué te ha parecido? Mola porque tiene sensación de montaña justa antigua Pero es súper divertida, o sea, parece que no hay envejecido Sí que es verdad que no es nada espectacular Si no hubiera todo a oscuras, perdería mucha gracia Pero está muy bien, de momento esto es la que más me ha gustado Uy, la Tron me parece a mí Y están todas las campmembers aquí, han tirado a la gente Qué lástima Y saliendo de Space Mountain hemos pillado justo el carrosel de Progreso para entrar Como de momento no podemos reservar ningún Lightning Lane hasta dentro de media hora Pues vamos rellenando con lo que pillamos Disney's Carousel of Progress Ah, you're in for a real treat It's a dream come true For you and me So there's a great beat A single wing airplane all the way across the Atlantic Because he thinks he's never I beat the colleges to win this as well You should give it a try It's not a pleasant holiday I don't know, a turkey's in the oven, it's peaceful and quiet Yes, 300 points, my best score yet Well, it was peaceful until Santa brought that new virtual reality space pilot Carrusel del Progreso me ha gustado Es así como que explicativo, ¿no? De los inventos a lo largo de la historia Con los animatroys así anticuillos Muy retro Me ha hecho mucha gracia, no sé Continuamos con el día Aún nos quedan unas 4 horas y media hasta que cierre el parque Por algún motivo ponía que cerraba primero a las 10 Y han ampliado una hora, quizás por la afluencia Como nuestra siguiente reserva ya es a las 7 y 10 Y son las 6 y 20 Nos vamos al Winnie que acaba de volver a abrir Y tiene 40 minutos Que las colas tienen como un parque para niños Por lo que parece es tipo Peter Pan y esas cosas Hay tantas cosas que hacen ruido que esta cola es una tortura Y es un auge ¡Ven Junior! No hay que hacer caso! ¡Oh, es bueno! Le gallia de la cebriol! ¡Por los negritis! ¡Por los negritos! ¡Oh, es bueno! ¡Nos Gon! ¡ mucha salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí que sí, allá vamos a la Haunted Mansion Voy a ser sincera, tengo las expectativas muy altas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!